Brrr, eh, mirad hasta la muerte ahí, Dio. Mira, wow, 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 wow. Mira, wow, 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 mira, wow, yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa. Mira, wow, wow, mira, wow, mira, wow, yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa. Yo, mazucamba, mazucamba, llegan los tigres, la verdadera ganga. 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 El hombre. El hombre es mesitoso del país, con demagogos no hago trato. Si tú tienes lo que yo quiero, agarré y te contrato. Escriptor, diseñador, modelo, arreglo y productor. Mi competencia se mudó pa'l cripto redentor. Chipeta 2020, apartamento 2020. Lo único que me falta es tener un hijo 2020. A mí me tiran ciego, sueldo, mudo y desmayado. Hay uno que me tiene de mí, todo lo coge fiao. Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo. Oh ya, oh ya. Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo. Oh ya, oh ya. Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo. Oh ya, oh ya. Mira, oh. Mira, oh. Mira, oh. Yo no tengo gripe, yo lo que tengo está. Mira, oh. Mira, oh. Mira, oh. Yo no tengo gripe, yo lo que tengo está. Yo, Mazucamba, Mazucamba. Llegan los tigres, la verdadera ganga. 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 Monto los aparatos por American Online Tengo un pana que lo recibe y me espera online ¿Están en Nueva York? ¿Tú quieres buscarlo? Te lo voy a pasar barato, dame 20 palos Soy un negociante más duro que Rockefeller Invento los gols de cancha, cancha como peles ¿Quieres que te lo pele? Dame los papeles Cuando muevas la cadera no digas que duele Llegan los cocobongos, los morenos del Congo Donde quiera que llegamos de una vez les pongo la cabeza de J.C. y el talento de Naxx Pidiré atrás de mí, pero no quiero Naxx, oh Masukamba, Masukamba Llegan los tigres, la verdadera ganga 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 Ustedes andan Chucky, con Chucky nada más Yo ando con Chucky, Jason, Freddy Krueger Jack el Destripador Animal Negas El Alfa el Jefe Shagel Real hasta la muerte Yo, Frabian Eli El Alfa el Jefe El Alfa el Jefe El Alfa el Jefe